Hoy quiero compartirles algo que va dirigido exclusivamente a las organizaciones sociales porque RACI, la Red Argentina para la Cooperación y la Integración, junto a Cablevisión y la ONU acaban de lanzar hace muy poquito un sitio web en el cual las organizaciones sociales pueden cargar sus datos, su performance, su expertise de acuerdo a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible hace muy poco, hace poco más de año y medio la ONU en pos de los Objetivos del Desarrollo del 2030 justamente publicaron los lineamientos de los ODS los Objetivos del Desarrollo Sostenible estos son 17 Objetivos a grandes rasgos por supuesto que tienen muchas aristas pero entre ellas las más importantes son la nutrición la inclusión, la igualdad de género, la eliminación del hambre bueno, un montón de aristas que tienen que ver con esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible hoy por hoy, las organizaciones sociales pueden hacer como un autodiagnóstico y saber hacia cuál de esos objetivos están orientadas e ir cargando su performance, como les decía recién, toda su data en la página www.plataforma-medio-ods.org plataforma-medio-ods.org les repito, es una alianza entre RACI, Cablevisión y ONU y ustedes me dirán, ¿para qué? bueno, cargamos toda la información y esa página queda disponible para que cualquier empresa, cualquier organismo público o cualquier otra ONG que quiera trabajar en alianza tenga datos a la hora de decidir bueno, yo quiero trabajar con el objetivo número 9 entonces, ¿hacia qué organización voy? va a haber una gran base de datos hoy por hoy ya hay cargadas casi 100 organizaciones que son las que están asociadas a RACI pero a partir de hace muy poquitos días esta página está abierta para que cualquier organización del tercer sector pueda cargar toda su información y estar allí abierta a recibir propuestas o empezar a trabajar en alianza les repito, con empresas, con organizaciones de otras organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas entonces, www.plataforma-medio-ods.org